Víctor Manuel Pérez Díaz, soy diputado de representación proporcional por el Estado de Nuevo León. Estamos pensando impulsar mucho los temas de seguridad, hacer una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, para eso vamos a legislar, y también en materia de seguridad en las vías generales de comunicación. Esos son los temas que nos interesa impulsar en la próxima legislatura y vamos a estar a sus órdenes. Gracias por ver el video.